Hola bellezas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, el video a continuación que van a ver es algo que encontré en el Drive de Google de unos videos que yo había hecho hace 3 años. Los hice para mí, había empezado a hacer una idea que capaz lo subiera a YouTube para contar mis reflexiones, mi camino. Fue muy lindo encontrarlo porque me di cuenta que hace 3 años estaba pensando lo que pensaba hoy pero no lo podía hacer carne. Se nota, fue muy fuerte en uno de los videos verme fumar porque yo fumaba mucho y fue como fuerte, pero bueno, eran momentos muy difíciles los que yo estaba a lo que estaba pasando y nada, fumaba. Nada, van a ver, capaz estoy un poco más flaca, pelo negro, los dientes juntos, que ya van a volver a estar. Pero se nota la mirada muy triste, más allá de que me riera mucho, capaz, se miraba la mirada. Yo hoy siento mucho amor por esa guada. La entiendo, la entiendo, la comprendo, la quisiera abrazar y siempre que pienso en ella la abrazo, la abrazo y le digo que va a estar todo bien, que va a estar todo bien, que hay luz al final del túnel, que va a estar todo bien. Se los comparto a ustedes, les abro mi corazón y les comparto a ustedes un poquito de la guada del pasado en donde era muy consecuente con los pensamientos de la guada de ahora pero que todavía estaba en la lucha, que no podía amarse, que no encontraba la salida y bueno, finalmente lo pude lograr. Y es lo que yo quiero que ustedes también logren. Logren y por eso este canal. Les mando un beso grande, que lo disfruten y veanlo hasta el final, no tiene desperdicio. Después me dejan en los comentarios qué les parece. Hagan una vida hermosa, ustedes tienen el poder, realmente. Besitos. Hola, ¿qué tal? Seguada. Esto es una especie de mensaje en una botella tirada al mar. No es ninguna intención de estrellato, de ego, de ser famosa, ni youtuber, ni tampoco crea que lo pueda hacer. Es más que nada, lo he visto en algunas series, el video del vlog o la terapia con uno mismo. Me quedan pocas sesiones de terapia con mi prepaga y no me vendría mal escucharme un poquito a mí misma. Estoy yendo a la plaza a pasear a mi perra. No sé, no sé con qué fin estoy haciendo esto, creo que es una necesidad de comunicarse. No sé si es comunicarse con el mundo o comunicarme conmigo, que también estaría muy bueno. Bueno, es algo que estoy necesitando. ¿Qué pasa en las dos cosas? La verdad que no espero mucho. De hecho, creo que casi todas las probabilidades están más en contra. Qué ojeras, mami, qué ojeras. Bueno, como verán, no me estaría interesando mucho el cómo me estoy viendo. Supongo que debería crear un canal y tirar esto al mar. O sea, como así, no, ningún hashtag, nada. Si alguien lo ve de casualidad, lo ve de casualidad y se terminó. Pero me gustaría hacer eso, creo que es hablar conmigo. Y si de casualidad, si de casualidad alguien lo ve, lo ve. Pero no es el fin. Me parece que el fin es escucharme, capaz. Bien, nos vamos a hacer como cortitos, ¿no? No tengo idea por dónde empezar. Sé que hay muchísimo que quisiera decir. También me da un poco de miedo. Nadie le gusta exponerse. Creo que en algún punto somos todos bastante hipócritas. Por miedo, supongo. ¿Cómo les...? Síganme la corriente. De... Que hay gente, ¿no? Ojalá que no. Como les decía, mi necesidad de comunicarme siempre estuvo. De chiquita escribía poema. Y después dejé de hacerlo porque... Era bastante triste. Son muy sentidos. Muy sentidos. No me gusta leer poesía. Porque tiene demasiadas metáforas. Y son muy rebuscadas. Muy locas. Muy como el arte. Muy... Para algunas personas. Muy... Subjetivas. Muy... Que me hacen sentir medio estúpida. Si no las entiendo. Y me quedo medio out. Y eso no me gustó. Todo es lo que siempre he escrito. Se lee. Se palpa. Y se siente. Y si no entendiste lo que quise decir. No tenés para hacer. Pero ninguna figura así súper enrolada, retórica. Como decir. ¡Pah! ¡Qué flash! ¡Pah! Es una intelectual. ¡Qué flash! No, nada que ver. Pero sí muy sentidas. Muy dolidas. No voy a hablar de experiencias traumáticas. Por lo menos ahora. En mi vida. Porque las han habido. Las ha habido. Porque no existe el hubieron. Es hubo. O sea... Este... Pero sí puedo decir. Que... Una manera de lidiar con muchas cosas. Ha sido... La música. Cantar. Y escribir. En un momento dejé de escribir. Estaba persiguiendo al perro equivocado. Y la otra. ¡Soy re buena dueña! Bueno, che. La tengo así poquito. Bueno, ya la voy a encontrar de nuevo. Ya la encontré. Ya sé. I am a disaster. ¡Lola! Ahí está. Se ve, se ve, se ve. Ahí está, se ve. ¿Ves? Había dos perros negros. Es difícil. Es difícil. Estaba siguiendo a otro. ¿Dónde está escribiendo? ¿Dónde está escribiendo? Bueno. Dejé de escribir porque me pareció en algún punto que... Estaba diciendo las mismas cosas dolorosas con otras palabras bonitas. Las inspiraban distintos personajes, pero en definitiva, decía siempre lo mismo. Me di cuenta que el problema no eran los otros, sino yo. Eso. Me di cuenta a los... 17, 18 años. 20 años más tarde. Todavía lo sé. Pero no es algo que haya superado. Como no escribo... Tengo toda esta necesidad de comunicarme. En la locución me dediqué a lo comercial. Aunque me pasé toda mi adolescencia grabando cassettes de la radio. Con los temas que me gustaban. Sí, sí. Yo soy de la época del cassette. Sí, sí. Yo le pedía a mi familia siempre que me regalaran de cada 90. Y me la pasaba grabando. Y... Grababa temas de la radio. Y después, cuando... Entre tema y tema, hablaba el locutor, locutora. Y lógico, yo los desgrababa y presentaba yo los temas. Y tomaba los segundos exactos. Contaba los segundos exactos que había tardado el locutor o locutora. Para presentar, salir de un tema para entrar a otro. Y después lo hacía ya. Pero no sé qué me pasó. Que en la facultad... Yo de por sí no me iba a dedicar a la locución. Tenía muchas ambiciones económicas. Y me puse a estudiar marketing. Pero no me gustó el nivel de competitividad ya en la facultad. Y soy una persona muy sensible. Y que no me cagaban las injusticias y las mentiras. Y si bien era una muy buena alumna. Cosa que en el secundario siempre fui un desastre. Pero porque para mí el secundario era... Ir a ver... No me gustaba. No me gustaba, faltaba. Faltaba, faltaba. Pero nunca me quedé libre. Ni nada de esas cosas. Me llenaban de monetizaciones porque era una rebelde. Pero todos los profesores me querían. Y los directivos siempre me querían. Pero porque... Nada, siempre decía la verdad. Y... Un caso extraño. Pero yo iba solamente a la facultad para ver a... A dónde íbamos a ir el... El fin de semana. Era la relacionista pública del colegio. Dije facultad, colegio. En la facultad me puse a estudiar. Porque me gustaba. Me puse a estudiar marketing. Y bueno, después entendí que era muy... Muy competitivo y que me iba a estresar demasiado. Y la verdad es que la plata me gusta, pero tampoco como para que sea eso. Y además pasa que también me quedé embarzada. Con 19 años. Y... Y ya no... Ya no iba con el estilo de vida que yo quería. Yo quería ser una workaholic. Con mucha plata ejecutiva viajando por el mundo. A ese nivel, ¿no? Y ya... Dándome cuenta que había mucha competitividad. De que me estaba estresando. Y... El nivel académico. En ese sentido emocional. Y estando embarazada. En donde dije, bueno, ya está. Eh... Se te cargo, ¿no? A mí no me va eso de... Lo pones a los 45 días en una guardería y... Se lo críe otro. No sé, soy como muy... Muy sentimental. Entonces, bueno, dejé la facultad y... Y años más tarde me... Me puse a estudiar la opción. Me fui a la remerda. ¿A quién le importa todo esto? ¿Por qué no hice radio todavía? Me encanta. Me encanta. Pero... Soy un poco detallista. Y le tengo miedo al ridículo. Algo loquísimo porque yo soy un payaso con patas. Me la paso haciendo el ridículo. Soy súper torpe. Me caigo en todos lados. Eh... No sé por qué. No sé por qué. Además, hice teatro muchos años. Tengo una especie de traba emocional. En donde me encantaría ser radio, pero con otras personas. ¿Entendés? Y no ser yo la estrellita de nada. Me gustaría mucho... Un programa así. Programas como el de la metro, como gente sexy, en blue. O sea... Jarana. Jarana total. Porque soy así. Soy una mezcla entre Georgina Barbarossa, Florencia Peña, Florencia de la B y hasta Susana Jiménez. Te voy a decir. Soy tan boluda. Soy tan boluda. Pero, ¿viste? Las palabras que siempre definieron mi persona toda mi vida. Como me nada han dicho, lo que más escuché en toda mi vida sobre mi persona fueron dos cosas. Una es... ¿Qué personaje que sos? Una. Y la otra. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda que sos! O sea, como diciendo, ¡qué pelotuda! Con amor, ¿eh? Pero, ¡qué pelotuda que sos! Y yo... Y yo... Y... ¿Qué me haces? Otra vez perdí la perra. Ah, ¿esera esa? Sí, sí es esa. ¿Me repite la pregunta? Vamos a otra o me fui a la mierda. En fin. Hay un común denominador en mi vida que me está afectando y rompiendo un poquito las pelotas. A ver. Yo no dejo de ser buena profesional, ni buena persona, ni una persona seria, ni una persona confiable. O sea, no dejo de ser una persona confiable. Por admitir que tengo algunos problemas. Al contrario, debería ser una persona valiente y cero hipócrita, frontal. Con lo que hay que tener para reconocer que uno tiene problemas. Y mi principal problema, no sé si le pasa a todos, es mi falta de amor propio. Que deriva en falta de confianza, que deriva en relaciones tóxicas, que deriva en abusos hacia mi persona. Y bueno, todos los ejemplos que quieran poner. Razones. Qué hermosa, Luna. Razones para la falta de amor propio. Pero a quién le importa la cantaleta de... Porque a mí me pasó tal cosa y tal otra. Y más allá, eh, más allá. No importa. Ya está. Ya pasó. Y ahora, ¿qué hacemos? O sea, mi problema es... Listo. Reconozco que tengo un problema. Tengo falta de confianza, tengo falta de amor propio. Estoy haciendo cosas... En desmedro de mi persona. Estando con personas que no me... O sea... Vamos a decir, una persona que no me merece. Que me destrata. Que me maltrata muchas veces. Y sigo estando. Y no estoy tampoco al mismo tiempo. Porque no estamos. Estamos, pero no estamos. En fin, es una relación muy, pero muy, muy, muy complicada. Y más complicada de explicar todavía. Y ni les cuento de entender. La pregunta del millón desde hace tres años. Y las personas que conocen esta historia es... ¿Qué le viste? Ah... No sé. No sé. Supongo que... Podría decir... Que es la... El candidato ideal... Para... Mi falta de amor propio. ¿No? Porque si yo no tuviese esa falta de amor propio... Claramente no estaría con esa persona. Que no estoy. Pero bueno. O sea, no existiría nunca lo hubiese dado. Bola. Siquiera. Pero también falta de confianza... Laboralmente. Y no... Es una cosa muy rara. Porque yo sé que tengo talento. Amo. Mamé. Amo. Con locura. Me encanta. Sé mucho... De... De locución comercial. De locución de eventos. No, no puedo decir de televisión. No puedo decir de radio. Me encantaría aprender. Este... Pero sí, de locución comercial. Y de hecho estoy haciendo ayudantías para poder ser docente. Y creo que sería buena docente. En eso sí tengo confianza. Pero me pasa que... No me sé vender. No me gusta molestar al otro. No me gusta romper las bolas. Tengo muchos contactos y no me gusta... No... ¿Cómo puedo explicarlo? No me gusta que los otros piensen que los estoy utilizando. O que me estoy queriendo aprovechar. O que solamente le voy a hablar para pedirle trabajo. Y al mismo tiempo... Ponele que... Tenga el caradurismo de hacerlo. Me da eso de... Ok, listo. ¿Viste? Tipo... Escúchame, 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 escúchame. Bueno, flaco, ¿qué? Dale, te escucho. ¿Qué? ¿Qué tenés para decir? ¿Qué? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tengo yo? Que no tienen los otros... Que no tengan los otros 9.000 colegas. ¿Entendés? O sea... Tengo un problema. Tengo un problema. El tema es... La falta de confianza. O sea, yo ya reconozco que lo tengo. ¿Sí? Tengo este problema. Hola, ¿qué tal? Tengo falta de confianza y amor propio. ¿Qué hacemos? ¿Voy al mercado? Sí, ¿qué tal? ¿Me das un poquito de confianza? Bárbaro. ¿Cuánto está? Bien. Bueno, dame. Dame uno. ¿Y amor propio tenés? Sí. ¿A cuánto? Está caro, che. Bueno, no. Estoy bien. Lo necesito. Dame, dame dos. No, no. Entonces... ¿Qué hacemos? ¿De dónde la sacó? ¿Dónde la consigo? ¿Alguien me responda? ¿Quién, boluda? ¿Quién? Bueno, alguien en mi cabeza. Ahora la mina habla con muchas personas en su cabeza. No. Pero yo, igual a esto de hablando, escucho y pienso. Es como hablar con el psicólogo. Ojo, vengo de una familia llena de psicólogos, ¿eh? Mi papá era psicólogo, mi mamá es psicóloga, tengo tres hermanos psicólogos. ¿Están todos? Yo soy la loca más. ¿Cómo me voy a decirlo? Que me hago cargo. ¿No? Pero, fosta. Hace bien ir a terapia. Pero cuando vas a terapia, ¿no sentís que de repente vos hablás, 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 hablás? Y el psicólogo lo único que hace es escucharte decir, ajá, ¿y por qué pensás que te pasa esto? ¿Y por qué creés que no sé qué? No te, o sea, no te das soluciones. Te hace preguntas para que vos te contestes. ¿Entendés? Bueno. Estoy haciendo esto. Yo estoy, se dan cuenta que cada vez hay más posibilidades de comunicarse. La tecnología avanza. Pero en realidad nos conectamos menos. Entre nosotros. Y de alguna manera también nos vamos perdiendo un poco nosotros. Y creo que en la vida, lo fundamental de todo, de todo, de todo, de todo, no es vivir hacia afuera. Si no encontrarse adentro. Yo creo en las reencarnaciones. Creo en un alma eterna. Eso es, me gustó y piacera de cada uno, ¿sí? Pero creo que es... Esto es un envase. Y es una circunstancia. Como la película Matrix. A mí la película Matrix me dejó tipo... Pero no por los efectos especiales ni nada. Sino porque dije... ¡Ah, la mierda! Esto es la vida. Instintivamente e instantáneamente dije... ¡Ja, ja! Si esto es verdad, yo quiero estar dentro de la Matrix y no saber nada. Tarde, mami, tarde. Una vez que se te abre una puerta a una luz. No podés ignorarla más. Y créanme... Que ignorar, la verdad... Y eso que no sé ni el 1%, ¿eh? Pero tratar de ignorarla... ¡Ja! Duele. Porque es mucho más doloroso... Saber en qué me estoy equivocando. Y aún así no encontrar la manera... De subsanarlo. ¿Qué no saber? Hay gente... Que vive en relaciones tóxicas, por decir de alguna manera. Por decirlo en el plano sentimental. Vive relaciones tóxicas con personas que las maltratan y... Y... Y se viven quejando y siendo súper... Súper... Y culpando... O sea, súper depresivas y culpando porque la otra persona me hizo esto. Porque es un hijo de puta. ¿Por qué si yo no me lo merezco? ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué me hace esto? Si yo soy tan buena persona. Y no sé qué puedo hacer. Y vivir toda la vida así. Que estar en una relación así... Y no estar. Y decir... Yo... Soy la culpable de esto. Si no fuera por mí... Esto no estaría pasando. Y en el momento en que yo diga basta... Se termina. Entonces... ¿Qué harás hacer? Basta. ¿No? Dale. Hacelo. ¿No ves que te estás dejando lastimar? ¿No ves que lo que te está pasando... ¿Vos te lo buscás? ¿Por qué volvés a escribirle? ¿No ves que él es como es? ¿Y no va a dejar de serlo? ¿Sos vos la que tiene que correrse de la ecuación? Bueno, dale. Hacelo. Ajá. Tres años. Y lo sigo intentando. Psicólogo. Psiquiatra. Un poco de reiki. Libros de autoayuda. Me ayudan, ¿eh? Ojo. Costa. Me ayudan. Me valentonan. Está buenísimo. Un rato. Un rato. Después me agarra esta tipo una como... Ay, ya. Ah, lo necesito. ¿De dónde saldrá esto de... No quererse mucho, ¿no? Y energéticamente uno atrae personas que... No te quieren. Que te destratan. Te ignoran. Te forrean. Te forrean. Te usan. Y la primera reacción siempre es... Este... Culpar a los demás. Pero no... No es culpa del otro, sino que es culpa de uno... Por dejar que te traten así. Porque uno piensa que no se merece más. Y a veces termina ser una relación adictiva, tóxica... En donde... En donde... Hay otra persona que te desvaloriza. Y es una combinación perfecta... Para el desastre, por supuesto. En donde... En donde... Te hace sentir pésimo. Y una parte tuya que siente que... Es lo único que podés tener. Que peor es nada. Y sentís que... Que sin esa persona... No sos nada. Porque esa persona también ayuda... A que vos te sientas... Que no sos nada. Y... Lo peor es cuando te das cuenta... De todo esto... Y no podés salir. Es horrible. Es horrible esa sensación porque... Sabés que está mal. Sabés que es tu culpa. Y aún así necesitas a esa persona. Y te agarra como una especie de... De claustrofobia si no la ves. Porque la necesitas. Lo cual no es verdad. Porque... De verdad nadie se muere de amor. Tampoco es amor. Es algo enfermizo. Pero uno lo siente como amor. Ya para... El corazón... Lo siente y entonces... Es amor. Pero... Sabés que no es amor. El amor no es así. El amor no... No duele. El verdadero amor no duele. No te hace sufrir. Y... Este... Cómo manejarlo, ¿no? Cómo estar solo. Y el problema no es estar solo. A veces el problema es... Sentirse rechazado. Sentirse que no sos suficiente. Que... No sé. Como que te falta algo para que esa persona te quiera. Y en realidad no. La verdad es que no te falta nada. No es esa la persona para vos. Lo sabes. Y aún así... Te sentís para el orto. Te sentís miserable. Y tenés que estar solo. Tenés que estar solo para convivir con eso. Para enfrentarte a los miedos, a las miserias, a la abstinencia. Porque es una droga. De verdad. Las relaciones tóxicas son una droga. Y sentís la abstinencia. Y te duele el cuerpo. Y te duele el pecho. Y quieres salir corriendo a ver a esa persona. Francamente es horrible. Ahora... Volvamos al tema. ¿Cómo querernos? Olvidémonos de por qué no nos queremos. Ya está. Fue. Circunstancias de cada uno de la vida. Pero a muchos nos pasa que no nos queremos. Y... O nos metemos en relaciones tóxicas. O... En buenas relaciones. Y las boicoteamos. Porque es bueno. Y pensamos que no nos merecemos algo bueno. Y hacemos todo lo posible para que se corte. ¿Por qué? ¿Y cómo se termina ese círculo? ¿Terapia? Sí, por supuesto. La terapia ayuda. Pero ¿a qué hay que hacer un clic? ¿Y cómo? Es... No sé. Uno de los grandes misterios de la humanidad. Es amarse a sí mismo, creo. Y después todo viene por decantación. Absolutamente todo. Pero lo más difícil es eso. Combatir nuestros miedos y enfrentarnos a nosotros mismos. A nuestros miedos, a nuestra soledad. Al rechazo. Y valorarnos. Y saber que somos perfectos tal cuáles somos. Que tendremos nuestras cosas para mejorar, por supuesto. Pero que... Que no existe eso de que no somos suficientes. No hay que creerlo. Listo, mi cabeza lo sabe. Y ahora... ¿Cómo lo hago carne? Complicado. Complicado. Y terrorífico. Y doloroso. Bueno. Fuerte, ¿no? Fuerte. Veo eso y siento. Siento lo que sentía. Y... Fue toda una vida de mucho sufrimiento. Mucha introspección. Mucha reflexión. Pero no llegaba a encontrarme. No terminaba de soltar. Y... Y yo pensé que estaba mal. Pero después... Estuve peor. Después... Murió mi mamá. Y ya había muerto mi papá. Hacía muchos años. Y ahí... Ahí me caí en un pozo terrible. Pero terrible. Esto fue en el año... Eso fue en el 2017. Bueno, mi mamá murió en el 2018. Se complicó muchísimo más. Porque... Mi mamá se murió. Y había toda una relación no resuelta. Y fue todo muy intespectivo. Todo muy rápido. No estaba preparada. Bueno, nadie está preparado para esas cosas. Pero... Tenía mucho para resolver. Esta persona con la cual... Este... Nada. Estuve muchos años. No estuve. Me dejó. Al mes, dos meses de que se murió mi mamá. Es un copado. Y... Y fue como un doble abandono de lo que sentí. Me echaron del trabajo. Se me abrió el techo del lien de mi casa. Pues se me inundó la terraza. Me endeudé hasta la coronilla. Fue un año fatal. 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 Engordé 20 kilos. Qué bueno que todavía estoy tratando de sacármelos. Pero estoy... Estoy sana. Estoy feliz. No hay problema eso. Pero... Bueno... Toque fondo. Y en ese tocar fondo... En el peor momento de tu vida... Cuando se te junta todo. Absolutamente todo lo que viviste. Se te junta. Ese es el mejor momento para salir adelante. Es el mejor momento para soltar. Para rendirse. Para decir basta. Basta. No quiero sufrir más. No quiero sufrir más. Me di cuenta de que si seguía así... Y yo también me iba a morir de cáncer. O peor. O peor. Así que tenía que salir. Sí o sí tenía que salir. Tenía que encontrarme. Tenía que abrazarme. Acomodé el lugar. Y me quedé tan sola. Tan sola. Que no me quedó otra que encontrarme. Que consolarme. Yo. Siempre me pasé toda la vida buscando afuera. Súper relacionista pública. Llena de amigos. Llena de eventos. Llena de ruido. Y no. Tenía que estar sola conmigo. Ir para adentro. Y buscarme yo. Abrazarme yo. Consolarme yo. Y dejar de distraerme. Hazarme cargo. Soltar. 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 Soltar el porqué. Soltar el pasado. Soltar la necesidad de control. Soltar lo que está bien. Lo que está mal. Soltar. Soltar todo lo que pensé que creía. Todo lo que se supone que debía. Soltar. Soltar. Y se logra. Se logra. Cuando estás absolutamente cansado. Y ya no tenés más fuerzas. Te rendís. Y ahí mágicamente. Tomé la decisión el 31 de diciembre del 2018. De cambiar mi vida. Para siempre. Y en enero del 2019. Encontré el Hoponopono. Por Dios. Gracias. Pero definitivamente. Yo creo. Como estamos todos. Unidos. La divinidad. Dios. Alfa Omega. Omega. Imanjá. No sé. Hare Krishna. Lo que vos quieras que se llame. Es lo mismo. Y está presente. Esperando a que te rindas. Para tomar el control. Tu espíritu. Tu dios interno. Tu divinidad. Cuando te rendís. Toma el control de tu vida. Toma las riendas de tu vida. Y te guía. Solamente tenés que dejarte llevar. Y todo aparece mágicamente. Apareció el Hoponopono. Y no lo pensé. Al principio fue así. Qué palabras pelotudas. ¿Qué es esto? Pero empecé a hacer los audios. Para mí misma. Para escucharlos a la noche. Y empezar a maestrar. Este ego rebelde. Y lo logré. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. A los dos o tres meses. Esa voz interna. Que siempre era. Vos no podés. Vos no lo merecés. Vos ya estás rota. La próxima vida. Y volvemos a intentar. Esa luz empezó a apagar. Y empezó tipo. ¡Eh! ¿Por qué no? Che. ¡Ojo, eh! Me ayudó mucho. La meditación de línea interior. Que me vino en una meditación. Que yo estaba haciendo. De vida de escodificación. Con una persona que me estaba ayudando. Y mientras que ella me estaba guiando. A una meditación. A mí. Me apareció otra cosa. O sea. Mi mente. Mi divinidad. Hizo otro juego. Y salió lo que es la meditación. Que está en el canal. Que yo odiaba a esa nena. La odiaba. Porque la veía responsable. De las cosas que me habían pasado. Porque no corrió. Porque no gritó. Porque no contó. Porque. No sé. La veía responsable. Del principio del fin de mi vida. Porque. Eso trajo más. Más abusos. Pero no importa eso. Quiero decir. Tenía motivos para odiarla. Y no. Con la meditación del niño interior. Me conecté. La abracé. La consolé. Le pedí perdón. Me perdoné. Y en ese. En esa conexión de mi niña interior. Y abrazarla tanto. 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 Y decirle que ya está. Que ya está. Ya pasó todo. Ya pasó todo. Ya está todo bien. Yo estoy acá. Y voy a estar acá. Y no te voy a dejar más sola. Y ahí empecé a amarme. Conectando con esa niña interior. Tan lastimada. Tan abandonada. Empecé a amarme. Y bueno. Y empecé a asumir hábitos. Pensamientos. Prácticas. Y bueno. Además es historia. Ustedes pueden. De verdad que pueden. Solamente hay que rendirse y soltar. Confiar. Para eso es este canal. Para que lo hagamos juntos. Se puede. Los amo. Los amo. Los amo.